Hola Cuéntame, tienen que sacar la comida de la basura Si, tenemos hambre Hay que cambiar el presidente jefe Porque no podemos vivir así Pero esto es basura Es basura, por lo mismo Como estamos en la situación que estamos Imagínense ustedes No podemos andar así Queremos sacar al presidente Somos gente de la calle Pero queremos sacar al presidente Lo queremos sacar No podemos ir más así comiendo la basura Voy para 36 años Y es la primera vez en mi vida Que yo hago esto con mis hijos y con mis hijos ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días Todos los días Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada ¿Un sueldo no alcanza para nada? Para nada Desde 36 años Otra vez se los repito Yo en mi vida Primera vez en mi vida Con este gobierno Como la basura De la basura Primera vez en mi vida Mi nombre es Jesús Mi nombre es Jesús Y para que lo manden Para YouTube Para Instagram Para donde sea Pero no podemos seguir más en esto Esto es una cosa que no podemos ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Con Chale Maduro Acuérdate que Venezuela es bonita Y Venezuela somos todos Aquí no Presidente me disculpa Pero usted como presidente no sirve Soy padre de familia Tengo casa Pero usted como presidente no sirve Somos de la calle Pero usted no sirve No sirve Quiero que se vaya del país Lo que no sirve Estamos obstinados De este presidente Que tenemos aquí en Venezuela Son 20 años Que tenemos De pobreza Gracias Me disculpa Gracias ¿Qué sacaste del Torta? No tenemos nada Para comer Un dulcito Dos pedazos